Vale, pues nada, os cuento. Llevo desde las 9 de la tarde del domingo, día 27, con contracciones. Bueno, como veis, ay, ay, ay. Bueno, como veis, son... Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, empezamos a grabar, ¿vale? Ya cumplimos las 40 semanas, quedan dos días, estamos a día 18 y el 20 salgo de cuentas. Entonces quiero empezar a grabar, ya nos vamos para el pueblo porque es allí donde voy a dar a luz, ya he dejado más o menos toda la casa organizada. Tengo ya todas las cositas, las que me voy a llevar, el cojín de la estancia, la mantita blanca que os enseñé en el vídeo de la maneta del bebé, mi mochila, la de la bebé, las cositas y toda la información del embarazo. Y no se nos puede olvidar la cámara de vídeo con su carga, doble SD por si acaso, y bueno, aquí tengo todo preparado también ya para cargarlo en el coche. Y me llevo ya todas las maletas, está todo ya montado en el coche, tanto el grupo cero como el carro, el salcuco, de la estancia, creo que no se me olvida nada. Crucemos los dedos, me llevo la cámara, bueno, en fin, la cámara no he podido cogerla porque como la he guardado en el coche ya me ha olvidado sacarla. Empezamos pronto con los nervios, la verdad estoy un poquito nerviosa. Anoche ya empezaba con contracciones flojitas, ¿vale? Pero ya empezaba con contracciones, así que, bueno, como os decía, que ya empezaba con contracciones anoche. Llevo ya un par de días con contracciones flojitas, ¿vale? Y no quiero alarmarnos. Mañana tengo cintos, ya es mi último día de cintos, que también os lo grabaré. Y bueno, pues nada, ya me quedaré allí a ver qué tal voy, si me pongo ya o no o qué. Hemos dejado un poquito, como os digo, vamos a enseñaros por aquí, hemos dejado un poquito la casa recogidita, como veis. Ya hemos dejado todo más o menos limpio a mis fuerzas, a lo que he podido, ¿vale? A lo que puedo. Y me permite mi barrigota, ya hemos dejado todo, todo listo para la llegada de alegría. Estamos muy nerviosos y deseando ya verla ahí y tenerla aquí en casita. Así que, bueno, ya os iré grabando, ¿vale? Vamos a grabar todas las cositas. Bueno, aquí va el papá, ya que ha equipado todo el coche. Mirad cómo vamos. Mirad cómo vamos. Ahí llevamos el cuco y mirad cómo llevamos el coche. Y nos ha repletito. Madre mía, así que vamos a tener el 4. Repletito, llevamos el coche. Parece que nos vamos de vacaciones. Hola. Bueno, pues ya estamos en el hospital. Son las 9 y media de la mañana. Tengo cintos, estoy esperando a entrar al aparitorio. Me han dicho que espere, así que estoy aquí esperando. Y nos hemos levantado con una lluvia impresionante, lloviendo, a mares. Y, bueno, pues nada, aquí estoy esperando. Y a ver si me llaman para ver qué me cuentan. De cintos, ahora os hago un poquito ahí adentro. Así que nada, nos toca esperar un poquito. Y, bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. Un ratito tenemos que estar aquí y... Después no sé lo que me harán, no tengo ni idea. Me encanta escuchar el latís del corazón de mi bebé. Esto después ya no lo vamos a poder escuchar. Es el sonido más lindo del mundo. ¡Gracias! 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 a probar, todo que no pierdas, ahora la cara me lo podemos hacer. Hola gente, muy buenas, estoy en el portal, aquí hablamos, no le da la gana salir a esta niña, estamos, nos llegamos por la cuarenta y una semana y seis días, uy la cuarenta y seis días, perdón, nos vamos a llegar a la cuarenta y una, no quiere salir, así que me voy a dar un paseo, me voy a andar, hace bastante frío y yo pensaba que iba a hacer calor, pero no, y me voy a andar, me voy a andar con mi marido, mira me está esperando, vamos a andar un poco, a ver si sale, ¿no? Nos hemos venido hasta el castillo de la moto, a ver si sale la hija y ve su pueblo y le da más ilusión salir. Vamos por aquí, vamos a entrar, vamos a entrar en el castillo y así ya os hago también un vídeo turístico, el mono también está embarazado, sí, sí, arriba, por eso había puente, aquí entraban con los caballos, el castillo de mi pueblo. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno chicos. Pues estamos aquí. La cama de poner la verdura lo ha estado pasando muy mal y ya queda menos. Estamos al lado de paritorios y voy a entrar. Voy a entrar. Y me he puesto esto. Bueno. Os mostraré el parto. Que nadie se vaya. Que nadie se vaya. Después del anuncio lo veréis. Hola gente. Bueno pues ya estoy más tranquila. Me han puesto la epidural a las 10 menos cuarto o así. Y ya me ha hecho efecto y ahora ya estoy más tranquilita. Aquí estamos. Aquí estamos. El Moreno y yo. En la habitación. Esperando. Moreno. Cariño. Estaba contestando porque le estaban diciendo la gente ya. Enhorabuena que van a tener. Están cosiendo los teléfonos, dan mensajes y demás. Pero bueno. Yo no he podido hacer mucho caso. Y bueno. Ahora ya con la epidural pues ahora espero que ya vaya todo más rodadito. Me han puesto también pausitocina un poquito para ver si la toma rápido. Y nada más. Aquí estamos esperando. Y ya nada. Ya no queda nada para ver a nuestra alegría. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mami! ¡Qué tal la toanita fría! Ay, cómo se ha hecho para su maníaca ¿Has tenido body? Sí, mamá No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Así que nada, muchos besos para todos y enseguida nos vemos de nuevo, ¿vale? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.